Llamen a la policía, que todo se va de controlar. Uno, dos, tres, suave, cuatro, cinco, seis, slow, siete, ocho, nueve, duro, 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 duro. Así me gusta mami. Uno, dos, tres, suave, cuatro, cinco, seis, slow, siete, ocho, nueve, duro, 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 duro. Peal, 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 pe Ah, así me gusta mami Uno, dos, tres, suave Cuatro, cinco, seis, flow Siete, ocho, nueve, duro Ah, así me gusta mami Uno, dos, tres, suave Cuatro, seis, seis, flow Siete, ocho, nueve, duro Ah, así me gusta mami Uno, dos, tres, suave Cuatro, cinco, seis, flow Siete, ocho, nueve, duro Ah, así me gusta mami Uno, dos, tres, suave Cuatro, cinco, seis, flow Siete, ocho, nueve, duro Ah, así me gusta mami Real, 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 real Real, 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 real Real, 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 real Ah, 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 aquí se vino a perrear Real, 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 real Real, 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 real A, 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 aquí se vino a perrear a chomami esos movimientos Súbelo, ájalo, súbelo, ájalo, súbelo, súbelo, ájalo Súbelo, ájalo, súbelo, ájalo, ájalo, ájalo Venga, 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 venga Súbelo, ájalo, súbelo, ájalo, ájalo, dale Uno, dos, tres, suave, cuatro, cinco, seis, low, siete, ocho, nueve Duro, 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 duro Uno, uno, dos, tres, tres Ah, así me gusta mami Uno, dos, tres, tres Ah, así me gusta mami Uno, dos, tres Suave, cuatro, cinco, seis Slow, 7, 8, 9, duro Así me gusta mami 1, 2, 3, 4, 5, 6 Slow, 7, 8, 9, duro Aquí se vino a perrear Real, 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 real Aquí se vino a perrear Aquí se vino a perrear A cho mami eso movimiento Súbelo, pájale, súbelo, pájale Téjate y súbelo, pájale, súbelo, pájale Dale, dale Ah, así me gusta ¡Tamame!